Chau y caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Autoboutique Cuarto de Milla, el podcast de autos, el podcast número uno a nivel nacional en temas automotrices. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, 3 de marzo del 2023, ya vamos por el tercer mes. No sé en qué día cae Semana Santa, pero también ya viene Semana Santa y demás. Luego tenemos el día del trabajo, las vacaciones de verano. Nos vamos al día de la independencia, Halloween, y se nos fue el año. Sí, suena muy precipitado, pero así es la vida. La vida pasa muy rápido. Y en lo que usted está viendo, si se deprime o no se deprime, la vida se le va de las manos. Así que vamos a comenzar el día de hoy con el podcast número 147. Muchísimas gracias a Borlex Host y a Refaccionaria Pimsa por apoyar los proyectos de su servidor. Y pues bueno, ya estamos aquí como casi todos los viernes, porque hay viernes en los cuales por X o Y no podemos. Y no estamos aquí, pero lo reponemos el sábado. Pero ahorita sí estamos, estamos aquí el día viernes transmitiendo, bueno, grabando, ¿no? Porque estamos transmitiendo en redes sociales. Recuerde que el podcast de hoy es abierto para todos. Y el podcast de los martes es únicamente para los que tienen membresía en YouTube. Y bueno, doy la bienvenida a Gabriela Segura. Gabriela, ¿cómo estás? Espero que no grites muy duro, porque hay radioescuchas o hay podcastescuchas que están con los audífonos. ¡Buenas, buenas! Ya, ya les oí. ¿Cómo se escuchó? ¿No los aturdí? ¿Se escuchó bien? Se escuchó bien. ¿Te escuchaste lejos? Lejos. ¿Lejos? Ah, perfecto, no importa. Lejos. Todo bien, aquí Gabi la sensible. Hashtag Gabi la sensible. ¿Por qué andas sensible, Gabriela? ¿Estás irritada? No. No, no estoy irritada. Entonces, ¿por qué estás sensible? ¿Ya no hacen las pastillas? Sí, estoy con mis pastillas, pero no sé. ¿Sensible de dónde? De humor. Ah. De, pero no de humor, de olor. ¿Eh? Es que también le dicen humor al olor. Sí. ¿Al olor? Sí, cuando hueles mal, tienes un humor raro. Yo tenía un jefe que tenía mal humor. ¿Mal humor? ¿De los dos? Humor fuerte. Humor fuerte. ¿Genioso o olía feo? Olía feo. Ah. ¿También era genioso? También. Yo solo estoy sensible. ¿Ah, sí? Yo solo quiero un oso peluche. ¿Quieres un peluche? Un osito de peluche. Ahorita voy a abrazar a Estopa. A Billones. No, Estopa no. Estopa me puede... Estopa no creo. Me puede rasgar. No creo. Oye, aquí están diciendo que ¿por qué hablas de la rabadilla? ¿Cuál rabadilla? ¿Qué? Yo no, no. ¿Pero qué no sabes? No, no hablamos de ninguna rabadilla, no. Ay, no entendí. Apenas tardé. No, bueno. Y también, también doy la bienvenida a Jorge, el editor. Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué, Rick, bien? Pues ya aquí, este, sin preparar, pero ya aquí. Es que está complicado. Realmente hay temas, pero no hay temas. O sea, no hay lanzamientos, hay información así como que muy, como que muy a la de a huevo, ¿no? Sí. Y muy cosas que... Si buscas, perdón, buscas información y encuentras cuáles son los autos más baratos en México. Cuáles son los cinco más eléctricos más baratos y cosas así, o sea, como los top cinco. Pero, o sea, ¿tú crees que eso es lo que la gente quiere escuchar? No, para nada. O sea, creo yo que sí, sí, la gente está aquí por temas automotrices, pero tampoco ponernos a leer las ventas, ¿no? De las marcas. Es así como que hueva. Sí, por ahí salió una nota en relación a los incrementos de ventas a crédito. Y la verdad es que a mí me sorprendió, se me hizo muy poco el incremento, tomando en cuenta que la gente se está quejando mucho en redes sociales, que no hay ventas de contado en muchos lados. O sea, el otro día en un enlace en vivo alguien me decía, es que, güey, quiero comprar Highlander y no me la venden más que a crédito y con el multianual y no sé qué. Y le dije, pues, busco otra cosa, ¿no? Y hace rato también vi un compita que quería comprar Tiguan y nada más no lo dejan, ¿no? Y a la gente, que este tema lo tratamos en el podcast pasado, que les hacen todo el trámite y ya que está con su crédito, les dicen, no, te tienes que venir a la financiera de casa. Que es así de, oye, no chingues, o sea, como por qué, ¿no? Y no me acuerdo si fue el enlace en vivo de ayer que alguien preguntaba que cuándo se iba a regularizar todo esto, que si en algún punto van a volver a vender de contado. Creo que yo creo que naturalmente van a volver a vender de contado cuando tengan un chingo de coches, ¿no? Y los tengan que desplazar porque es, o sea, es anti, por decirlo de alguna forma, antinatura esto que está pasando. O sea, en qué momento llegas tú con el billete, digo, no necesariamente en la bolsa, sino en tu cuenta bancaria y no te lo quieren recibir. ¿No? O sea, va en contra de cualquier lógica comercial que uno pueda pensar. Sí, yo creo que nunca había pasado algo así, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Sí, hasta donde yo también me acuerdo. De hecho, lo que comentábamos, ¿no? Antes yo me acuerdo las listas de precios, precio de contado era hasta más barato. Sí, claro. No, y hoy en día, pues no, al revés, este, te quieren, o sea, te quieren ofrecer mejores condiciones, entre comillas, si te quedas con la financiera. Pero obviamente, como nadie hace cuentas, como nadie ve el costo anual total y demás, pues, ah, sí, mira, me regalan tres servicios, voy con la financiera y mocos. Por un lado te regalan 300 pesos y por el otro lado te clavan 3 mil. Sí. ¿No? Entonces son cosas que la gente, la gente no analiza. De hecho, a mí me sorprende, no sé si has visto los últimos posteos que hemos estado subiendo a Facebook medio incendiarios. Sí. ¿No? Y como muchos no entienden. O sea, la gente, el, el, la capacidad de comprensión lectora, yo estoy sorprendido. No, es nula. O sea, yo, yo, al menos a título, a título personal, yo sí llevé, yo sí llevé cálculo, cálculo mental. O sea, nosotros sí llegamos a la escuela y era de repente, saquen una hoja, 2 más 2 más 3, 6 más 2 más 5. O sea, era así en chinga y no te dan chance de nada. O sea, lo que captaras, entregabas la hojita y vámonos. Y si la captaste, la captaste. Y si no, ibas para atrás, ¿no? Y eso al final de cuentas, creo yo que es de lo poco que me sirvió en la escuela. Y también la, la, la capacidad de lectura y comprensión. O sea, que lo que leas lo entiendas, ¿no? Porque luego le dices a las personas, mijo, ¿cómo estás el día de hoy? Y te responden, es que me fui de vacaciones hace 15 días. Y es así de... Sí. Y eso, qué diablos, ¿no? Sí, soy yo. Eso soy yo. O sea, Gabriela, no, no me estoy refiriendo a tu maldito TDA, ya que nunca pones atención a las cosas. Me estoy refiriendo a un tema de capacidad comprensora de lectura. Poniendo el ejemplo, trayendo el ejemplo, escrito, algo hablado. No que te distraigas toda la perra vida. Te sé que estabas hablando de mí. Y que salimos y estamos buscando algo y Gabriela anda en la lela. Y ya cuando lo encontramos, Gabriela no sabe ni qué pedo, ¿no? Sí. ¿Sí te pasa, Gabriela? Todo el tiempo. Muy seguido. Sí. Muy seguido, ¿no? Sí. Y aplica la de, ¿le dices algo? Pues así me escogiste. Ay, qué mentiroso. Tú ves el que me mandó el mensaje y dice, pues así te escogí. Le dije, pues sí. Así, toda loca y tóxica, pues tú me escogiste. Yo no digo eso. Él dice, pues ¿para qué me enojo? O sea, si yo te escogí, le digo, pues sí. No, ya retomando el tema de la lectura y comprensión. O sea, sí es increíble cómo la gente no lee, cómo la gente responde a otras cosas. Y muchas veces, como la gente a mí me sorprende, se crea escenarios acá bien locos cuando no ha visto, no ha visto las cosas. Y el típico, no soy experto, pero a ver, no vengas aquí a estar de especulero, güey. Y si no sabes del tema, creo yo que no hay que abonar a la mala información en redes sociales, ¿no? Y aquí voy con todo esto, a que además de lo que estamos hablando de la cuestión de los créditos, no sé si viste ahorita todo este tema y que lleva ya rato de las bolsas de aire. Sí, con la MG. No, nada más con MG, sino en general, ¿no? Ya ves que subimos un video ahí de una Chirey, ¿no? Que también madrazote y no explotan. No, ya sabes, todas las teorías conspiracionistas. No, pues es que no traía cinturón. Y es que estaba apagado el coche cuando chocó y puras pendejadas, ¿no? Pero lo que es una constante es que tú ves coches premium que a la menor provocación truenan. Y ojo, no quiere decir que sea positivo que truenen en todas las circunstancias, ¿no? Porque al final de cuentas la computadora pues no es, o sea, se maneja por parámetros. No es como dijo algún imbécil que decide si te protege o no te protege. O sea, la computadora tiene parámetros y sobre esos parámetros tiene que funcionar, ¿no? Y también no sé si viste el compa que se tatuó la mitad del logo de Chevrolet. No, ¿a qué es a lo que voy? A que son ciertos parámetros y sobre esos parámetros deben de funcionar. Y la mayoría de los vehículos que les truenan, digamos que a la menor provocación, por ponerlo de alguna manera, son vehículos que se venden en el mercado de los Estados Unidos o de Europa, donde las regulaciones son muy estrictas. Y al menos, de lo poco que he leído en Estados Unidos, sí o sí te tiene que tronar la bolsa de aire un impacto a 35 kilómetros por hora. Sí o sí, güey. Y aquí en México puede ir a 60, no explotar y, pero no te moriste. No, o sea, a mí lo que me preocupa no es si te moriste o no te moriste, es bajo qué estándares están funcionando. Y por qué en una misma marca, con un golpe muy similar, sí explota y en otro caso no explota. O sea, eso es lo que a mí, yo requiero que alguien me explique. A mí, por ejemplo, lo que me da miedo de esa parte pensar es que al igual que la tecnología que traen estos chinos, que son, por ejemplo, la tecnología que traen en pantalla, que sí funciona, pero no funciona del todo bien, que sí jala, pero no como debería, que a veces sí, a veces no, que esa misma como ideología le estén poniendo a cuestiones de seguridad. Que se engañe a bobos, ¿no? El asunto, ¿sabes? Digo, yo, y lo digo a título personal, ya mal, viajándome un poquito más, después de ver, por ejemplo, el reportaje de la China de Xi Jinping o Xi Jinping y demás, no sé, o sea, me viene a la mente así como que es el producto de origen chino vendido por el chino. Lo veo así como, y tomando en cuenta todas estas, digamos que estas variables y estas cosas que no están así muy claras y que a mí se me dejan dudando, ¿no? Habrá gente que maneje su coche chino y esté feliz de la vida y se bajó del microbus y crea que eso es lo mejor, y además sí es muy respetable. Pero quien conoce un poquito más, no quiere decir que todo lo que hayamos manejado sea nuestro, pero conocemos un poquito más que los demás, se me hace así como que es como una especie de caballo de Troya que se tiene que vender a toda costa para enriquecer al imperio chino, ¿no? Y de ahí poder recuperar a la China hegemónica que en algún momento quisieron ser y en algún punto creo que fueron y después se sintieron humillados y demás, que es algo que pasa también mucho, por ejemplo, con este Vladimir Putin y que en su momento pasó con Hitler, ¿no? Que se sintió humillado con el tema de la Primera Guerra Mundial y todo este rollo y dijo, quiero venganza, ¿no? Y ahorita como que así, a título personal, así lo veo. O sea, es así como de no importa, o sea, ustedes vendan, 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 vendan. Oye, pues no hay refacciones, no importa, vendan, vendan. Oye, pero las bolsas vendan. No sé si recuerdas cuando... No me acuerdo si ibas tú o entre yo solo, cuando fuimos con los de Jack, que nos presentaron la... Nos pusieron la presentación de la 6-7 y que la bolsa de aire no llegaba hasta atrás. Y cuando yo le dije, oye, ¿por qué no llega hasta atrás? Y me dice, no sé, pero la China NCAP nos calificó bien. Y así de, ok, chinos calificando chinos. No, todo sea así como Pinky Cerebro, ¿no? Con tal de conquistar el mundo. Sí, sí, sí. No, y al final de cuentas, esa parte donde no hay un parámetro de a veces funciona y a veces no. Creo yo que por ahí alguien decía, es que parece cuestión de suerte. No manes, güey. O sea, hay cosas que... Sí, digo, no debería, pero sí parece. Porque mira, todo tiene un margen de error, ¿no? O sea, sin duda alguna, nada es perfecto y menos en temas de máquinas y en temas de sensores y demás. Pero como que es muy constante. Muy constante. Esta parte de no hay un patrón. O sea, a veces sí detonan, a veces no detonan. A veces es un mega madrazo y no detonaron. Yo recuerdo hace no mucho tiempo que fue como bastante sonado el coche. Él dijo, el caso de un coche, no recuerdo si era Ibiza, y no me acuerdo si era un Seat, de que no le tronaron las bolsas. De hecho, Seat también trae mucho ese tema, no nada más en las volcaduras, sino en golpes convencionales. Yo también, o sea, sí creo que Seat es muy peculiar ese caso también. Y a pesar de que es muy sonado, o sea, la neta es que no son tantos, o al menos no suena, o sea, no se ven tantos casos como ahorita. Es que, bueno, aparte, bueno, uno, Seat está muriendo en ventas, ¿no? Sí. Dos, no sé, digo, habría que hacer una campaña, ¿no?, para que la gente nos mande las fotos de sus Seat chocados. Sí. No, yo sí he visto cuestiones muy escandalosas en relación a que son golpes a lo mejor más fuertes, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas un chico que nos mandó su Cupra León de los nuevos, ¿no? Que creo que en Necatepec acabó volteado y de plano no le explotaron. Y habrá gente que diga, es que dicen en el manual que si te volteas no explotan, completamente de acuerdo, pero ese primero pegó de frente. Entonces, primero pega de frente, no explotan las bolsas y después se voltea. Y a mí lo que me llama la atención es que de lo que leí, solamente el PHEV que no se vende en México, sí le explotan las bolsas y se voltea. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Esa es la parte que a mí me causa duda, ¿no? Porque incluso, o sea, es un tema de las baterías, más bien ahí, o sea, en mi ignorancia, no soy ingeniero ni mucho menos, pues el tema de las baterías debería ser a lo mejor algo en contra de un incendio o algo así. O sea, ¿qué si traes la batería abajo y te volteas? ¿Necesitas la bolsa de cortina? ¿Y si no traes la batería abajo y te volteas, no la necesitas? O sea, ¿por qué no trae una bolsa de toldo? Sí, ¿no? No, entonces, ¿por qué? Porque en unos sí y en otros no, precisamente. Y en el caso de los MG, yo lo único que he visto es que a mayor costo del vehículo truenan porque truenan. Sí. Y nos vamos al tema de la barra. Claro. O sea, otra vez estamos regresando al tema de la barra. Entre más jodido es el coche, más está a... ¿Cómo te diré? A la buena de Dios el usuario. Es que pasa con lo mismo que te decía de la tecnología. Desgraciadamente, como que todo va como junto con pegado. La parte esta tecnológica en donde en los coches de gama alta funciona increíblemente y las pantallas touch son increíbles y todo. Y evidentemente la seguridad también. Y en los coches de gama baja, de gama media, de gama baja, la tecnología es medianamente buena y ahí empieza a fallar. Los touch ya no empiezan a ser tan buenos. Las pantallas ya no tienen tan buena resolución. No tienen tantas funciones. Todo eso. Pero parece que también merma en la parte de la seguridad. Es que es ahí donde creo yo que no debería. Que no debería. No debería ser. No. Yo creo que la calidad de la seguridad sí debería ser la misma. Sí, a lo mejor la cantidad. No, porque jamás le vas a poder pedir 10 bolsas de aire a un coche de 250 mil pesos. Pero al menos lo que tenga que funcione. Claro. O sea, me vas a vender dos que funcionen. No sé, esa parte de el razonamiento de ah, es que si no te moriste, a ver güey. O sea, hay gente que muere con todo y bolsas de aire. Sí. Naturalmente. No. La cuestión aquí es, o sea, si no te mueres, la bolsa de aire no debió, no debió de funcionar. O sea, la bolsa, la computadora realmente sabe la computadora es Dios. Sí. O sea, porque tú te mueres después del impacto, no antes del impacto. Y la bolsa de aire tiene que detonar antes de que tu cuerpo y demás sufra ese impacto con los interiores. Sí. Entonces tú mueres después del impacto. No, se me hace completamente absurdo y las personas, los periodistas acá que vienen a defender a capa y espada, o sea, es así de, mijo, no chingues, la gente confía en ti. O sea, para que salgas con una reverenda mamada nada más para que te sigan invitando a viajes y para que te sigan trayendo y mandando tu tacita para fin de año. No sé, o sea, al final de cuentas ahí están las imágenes, cada quien tiene la última palabra. Pero yo sí creo que es algo preocupante el ver las cuestiones de seguridad en estos coches. No nada más el tema de las refacciones, las cuestiones de seguridad. Este alburde a veces revienta y a veces no revienta. Creo yo que no debería de ser. Y que se está viendo súper, súper seguido y súper, o sea, ya es muy, muy constante. Pues cuántas fotos hay. Sí. O sea, y el tema es que a cada foto sale un, hace rato bloqueó un güey que de plano me desesperó con el del, con el del MG blanco que dices que los sensores los trae en la defensa y yo así de, ¿no viste que le voló casi la tapa del, del motor? Y luego dice, es que eso yo no lo considero un choque. No, dije ya, cuando puso no lo considero un choque, dije no mames, este reverendo imbécil no tiene por qué estar en mi página comentando a lo estúpido porque habrá gente que no sepa hacia dónde inclinarse, ¿no? Sí, claro. Y que vea algunos pelmazos hablando con toda la seguridad y de ahí dices, no mames, o sea, no, no va, neta que no va porque lo escriben con una seguridad que a mí me da, me da miedo, ¿eh? O sea, esa parte de eso no es un choque, entonces, ¿qué es? Sí, sí, sí. O sea, completa, completamente, este, ¿cómo se llama? Completamente erróneo y aquí dice que hay que, por ejemplo, que hay que reforzar los controles de calidad. A ver, o sea, como mexicanos, ni gobierno, ni distribuidores, ni demás, tienen esa capacidad porque es una fábrica de China que dudo yo que te dejen entrar. No, más bien aquí el gobierno tendrá que poner ciertas normas y si tu coche no califica, a ver, digo, sé que es imposible, pero tráete 15 coches de distintas concesionarias y chócalos, literal. Sí, sí, sí. Bajo las mismas circunstancias. Sí, sí, sí. ¿No? Y de ahí, ¿sabes qué, mijo? No puedes vender. No puedes vender porque la neta, muchos se vienen a maromear, pero es el típico que cuando les pasa a ellos, ahí sí ya está mal. Claro. ¿No? Entonces, no sé, aquí el Cristian Olmos dice que tus fotos alteradas, ese perro, digo, sé que es mame, pero sé que, este, ¿cómo se llama? Sé que él junto con el Quique son de los dos más incendiarios en el grupo de MG. O sea, eso sí, eso sí, estoy completa, completamente seguro. ¿No? En fin, ahí está el tema de las bolsas de aire, ahí está el tema de la barra, ahí está, eh, todas estas, estas cuestiones que tocamos para que la gente tenga conciencia. Si usted le da ansiedad, si usted no le gusta, si usted cree que a mí alguien me paga, pues ojalá me pagara, ¿no? Porque aparte lo disfruto un chingo. No, pero es para que la gente haga conciencia. Si usted le da ansiedad, usted no quiere ver todo eso, pues sáquese, ¿no? Vájese a ver otras cosas. Hay muchos otros canales donde le van a decir que todos son bonitos, que todos son rápidos, que todos son seguros, que todos son atractivos. Que los choques no son choques. Que los choques no son choques, que la barra no es necesaria, ¿no? Y que las bolsas de aire de nada sirven si no tienes una estructura chingona, Claro, síganme en mi canal y yo les diré todo lo que quieran escuchar. ¿Cuál es tu canal? No sé, tú te lo sabes. No, por eso pregunto. Sí, pues en ese canal yo les voy a decir todo lo que ustedes... Pues ese. ¿Ese cuál? Pues ese. Gabriela, ¿te pareces a cierto integrante que está viviendo el amor en Europa que llegaba y afirmaba cosas y ya que le preguntabas algo no sabía qué responder? Pues, ustedes mismos llegarán. Si es su destino, van a llegar. No necesito decirles cuáles. Y les busquen en su interior. Busquen en su interior y la luz y el internet y la inteligencia artificial se los pondrán en su camino. Yo les voy a decir sí, sí, todos están bien bonitos. Sí, 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 está bien chulo, todos bien seguros. Sí, adelante. Bueno, ya entró Gabriela con su participación cómica, mágica, musical, ¿no? Y bueno, vámonos con el siguiente tema. Traemos lo de las ventas a crédito que eso ya lo hemos hablado. La Tesla. Lo de las bolsas de aire. En relación a Tesla que sigue dando mucho de qué hablar, ¿no? De que si la Gigafactory, que bueno, Gigafábrica, como le quieras llamar, que si es un logro de la 4T, que si no es de la 4T, que si les van a dar incentivos fiscales, que si van a hacer 5 mil millones, que si cuánto va a ser, ¿no? Hay por ejemplo, no sé, no sé tú cómo lo veas, hay mucha gente, chairos principalmente, pero hay de todo, que se molestan porque llegue este tipo de empresas. ¿Qué por qué se llevan recursos? ¿Qué por qué vienen a explotar a la gente? ¿Qué por qué son empresas intervencionistas de otros países que vienen casi casi a conquistarnos? ¿Tú qué piensas en relación a eso? Pues yo digo que no hay más que voltear a ver a China, que es donde están las fábricas de todo y pues lo que logran hacer, ¿no? Sí, aunque en China recordemos que parte de su modelo económico es, tiene cierto control del Estado. O sea, de toda empresa, así vayas tú a hacer, tiene cierto control del Estado. Aquí no necesariamente. Y en parte, digo, estamos, creo yo, como que muy ciscados por esta cuestión de que ni como mexicanos podemos confiar entre los mexicanos, ¿no? Porque todo el mundo nos quiere empinar, ¿no? Todo el mundo nos quiere vender, incluidos nuestros propios gobernantes que también son mexicanos. Por ahí yo veía, no, porque le subí una imagen de ayer de un güey que dice, es que vienen por recursos y los beneficios para quién son y demás. A ver, creo yo que los beneficios son para todos. Naturalmente, el avance tecnológico, la revolución industrial, el que tú traigas cierta ropa, el que estemos aquí grabando, pues teniendo luz de más que bajo alguna otra circunstancia mientras estuviésemos subsistiendo aquí en la tierra, no necesitaríamos y demás. Consume recursos. Sí. O sea, el que nosotros estemos aquí consume recursos por donde los vea, desde animalitos que mueren, ¿no? Desde agua que se contamina, desde luz que estamos ocupando y que se crea a veces no con los medios más limpios. O sea, vivir mata y vivir consume recursos. Yo lo que creo a título personal es que estas empresas traen mucho más beneficios que perjuicios. ¿No? Esa parte de es que viene a explotar a la gente. A ver, si no quieres no trabajes con ellos. ¿No? O sea, si te pagan más en tu negocio familiar, pues ¿para qué te vas de obrero? ¿Vienen a consumir recursos? Naturalmente sí. Así como nosotros compramos cosas de otros países que consumieron recursos a ese otro lugar. Ahora, muchos dicen es que pagan la mano de obra muy barata. Completamente de acuerdo. Y es, yo lo veo como que es como una relación. No, no hay relación perfecta. Al final de cuentas, ¿qué esperabas? Que te pagaran una mano de obra súper alta cuando tienes gente que no siempre es la más trabajadora, que buscan cualquier motivo para hacerse pendejos, que no son los más preparados, cuando tienes las calles hechas un asco, cuando tienes sindicatos que van y te joden, cuando sales y te secuestran, cuando tus ejecutivos tienen que traer coches blindados y escoltas, cuando tienen que tener seguros antisecuestro, cuando sacas tu mercancía y te la roban, cuando te llega a chingar el del municipio, cuando te llega, o sea, no somos la tierra perfecta. Creo yo que nuestra única ventaja natural, y es así, no la decidimos nosotros, es algo que tenemos por ubicación, estar cerca del gabacho. Pero de ahí afuera, ¿cómo pides que te paguen mejor? O sea, si yo te tengo que pagar, yo viéndolo como un empresario desde afuera, si te tengo que pagar como a un obrero gringo, y aparte te tengo que liquidar, y aparte te tengo que dar a guinaldo, y aparte te tengo que dar prestaciones, que no necesariamente tengo en el gabacho, y tengo calles hechas un asco, y tengo el tránsito que me está jodiendo a mis proveedores, y tengo el ratero que me chinga la mercancía, y tengo el güey del sindicato que va a extorsionarme, y te tengo que pagar aparte como gringo, pues me quedo en Estados Unidos. Sí, claro. O sea, ¿para qué volteo a México? No, esa parte, hay gente que dice, no, es que nos vienen, nos vienen a robar, no. O sea, obviamente, hay pros y contras como todo, pero yo sí creo que es más bueno que malo. Tú, tú, por ejemplo, ¿cuál es un, cuál sería un, un pro para ti? Digo, un contra para ti. ¿Un contra para mí? Mira, ¿sabes? A mí, en parte, no me parece toda esta cuestión de que no haya piso parejo para todos. Ok. Eso es lo único que creo yo que es un poco injusto. No quiere decir que yo esté de acuerdo en la excesiva carga fiscal que hay en algunas circunstancias y todo este rollo. No. Lo único que a mí sí me gustaría es que fuera parejo tanto para el que empieza con un puestecito en la calle, bueno, no en la calle, sino en su localito como el que viene y trae una megaempresa. O sea, debería ser fácil para todos. Sí. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, no quiero verme acá a Chairo de, ah, pues es que porque es millonario. No. O sea, qué bueno que le dan beneficios fiscales. También dáselos al que quiere empezar desde abajo. Yo sé que el que quiere empezar desde abajo no va a cambiar por sí solo la economía local. pero tú checa, creo que el 80% de los que dan, damos empleo en México son, somos mini pymes. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. No me molesta que llegue una empresa y se instale, qué bueno. Al final de cuentas, si quieres, te empleas o no. Si quieres, les vendes o no. A mí lo que sí me molesta es, ah, pues mira, o sea, como que sí tienen cierta cuestión de que son intocables. Pero, pero por ejemplo, digo, independientemente de esa parte que ves injusta, que obviamente sí, también la comparto, ¿tú crees que tenga algún, este, algún contra? Digo, porque ahorita que me estabas platicando yo estaba pensando qué podría ser, este, o sea, qué podría tener de malo o qué podría ocurrir malo de una empresa de ese tamaño que llegue a cualquier lugar. Es que, creo que lo malo depende de cada, cada circunstancia porque, por ejemplo, si habrá empresas, no, por ejemplo, las mineras. Ah, echan sus residuos a tal lado y eso afecta a los campesinos. O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si las cosas se hacen bien, sí, claro. En un mundo donde se regula bien todo, creo yo que no hay algo malo mientras no afectes a terceros. Sí. Me viene a la mente, por ejemplo, que lo que nunca se, nunca se, este, se comprobó, pero fue noticia, lo de Audi, ¿no? Que bombardeaban las nubes para que no les caía granizo, no les madreaban los coches, pero por otro lado algunos campesinos se quejaban que por qué se evitaba que lloviera, ¿no? Y sus tierras. Reitero, nunca se comprobó, no sé si fue cierto, si no fue cierto, pero lo pongo como un ejemplo. Eso creo yo que pudiera, pudiera ser malo si fuese cierto porque estás afectando a gente alrededor, alrededor, ¿no? En dado caso, ellos tuvieron que haber previsto eso y ok, si eso estaba mal, el gobierno intervenir a ver, mi hijo, no bombardear las nubes, en dado caso, aviéntate un pinche techo blanco para que tus coches estén ahí guardaditos y no tengas ese problema y no me afectes a los campesinos. No, reitero, tomando en cuenta que eso hubiese sido cierto porque fue nota y no sé si era cierto o no, pero de otra forma yo no lo veo, la verdad es que yo no lo veo como algo, como algo negativo. Sí, por ningún sentido. Estamos en un mundo capitalista. Claro. El estar aquí, nosotros como humanos requiere recursos. Sí, 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 yo creo que ya el hecho también, por ejemplo, el hecho de aparecer a lo mejor en la lista de una empresa de ese tamaño como uno de los países donde se fabrican sus autos, yo creo que ya es bastante bueno. No, claro, completamente de acuerdo, ¿no? Y por ejemplo, aquí veo, aquí veo un güey que dice Admin, no sabes de regímenes fiscales. No me refiero nada más al tema de en qué régimen, régimen fiscal estés. Me refiero desde el inicio. Te la pongo bien fácil y eso yo lo viví, a mí nadie me lo cuenta. Tú querías poner un negocio grande en Tlane, requerías un estudio de impacto urbano que tomaba, cuando menos, así bajita la mano, tomaba un año. Cuando menos. Dime qué negocio aguanta que, pues va a decir, ya tengo el terreno, ya tengo todo, aguántame un año a ver si lo puedo echar a andar. Yo estoy casi seguro que si dicen mañana empezamos la fábrica, mañana le empiezan. Y es a lo que me refiero. Para este contador que viene así como que a querer exponer qué sabe, a eso es a lo que me refiero. Pedazo de animal. No, que creo que pocos lo han vivido y pocos saben esa parte. Nosotros, por ejemplo, en la tienda, en la tienda teníamos 174 metros cuando la tienda era de 200 porque si pasabas a 200 necesitabas más trámites. ¿Cuál era la diferencia de 25 metros para una tienda? Sí, ¿no? ¿Y sabes qué me representaba eso? Tener que darle cada año a los inspectores. Claro. Pero te evitabas todo el pedo, era la forma de echarlo a andar. Sí. A eso es a lo que me refiero con el piso parejo. O sea, yo quisiera ver si, por ejemplo, van a estar jodiendo, ¿no? Así de, oiga, su planta, su planta en vez de 20 mil metros cuadrados tiene 19 mil 990 metros cuadrados. Sí, ¿no? O sea, es a lo que me refiero. Que le caiga el inspector, ¿no? Claro. O sea, yo es lo único que pido, ¿no? Que eso fuese parejo para todos. No estoy hablando de regímenes fiscales, ¿no? Porque cada uno tiene sus pros y sus contras y lo que puedes deducir y lo que no. O sea, estoy hablando en general a la hora de poner, de venirte a instalar y de incluso tus operaciones. Lo que, lo que yo les comentaba en un enlace en vivo, cuando fuimos a, cuando fuimos, me dice, ¿cómo sabes que Tesla no hizo esos estudios? Pendejete. O sea, estaban definiendo dónde se ponían. O sea, tenían estudios para Michoacán, para Veracruz. O sea, ese es el nivel de análisis de la gente. Para donde los invitaban. Exactamente. Oye, tienes 10 opciones de estados. Ya, ya tengo aquí los estudios. Por el amor de Dios, los gobernadores salían a ponerse de tapete, ven para acá. Claro. Eso es a lo que voy. Y no les iban a exigir el año de... Exactamente. O sea, y no me salgan con que los estudios se hacen por normatividad, vean el pinche tren maya. O sea, tristemente, estamos en un país donde, si quieren, desde arriba se hacen. Sí, por supuesto. Y eso es a lo que voy. Donde, aunque te digan que es viable, dices, nada, mejor se lo dejamos al pueblo. Entre otras cosas. Sí. No, absolutamente entre otras cosas. Entonces, la cuestión aquí, tú sabes cómo se maneja todo esto en este país. Y a mí no me vengan a decir, no me vengan a decir con que todos somos iguales. Sí. Porque todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Claro. Esa es una realidad. Y por ejemplo, en Tlane, era, arreglabas directo en el municipio y ya no te iban a molestar. Aunque no tuvieras permisos, ya no te iban a molestar. Te lo digo porque así, así la aplicamos. Cuando construimos las bardas, quitamos los vidrios, ese lugar no tenía ni planos. Tenías que ir y arreglarte en el municipio. Y ya no te molestaba el inspector. Sí. Entonces, mientras no ocuparas la banqueta, no te molestaba el policía. Y mientras tuvieras tu licencia del sindicato, bueno, tu extorsión del sindicato ya no te molestaba otro sindicato. Eso es precisamente, eso es precisamente a lo que me refiero. No, entonces, bueno, quien lo ha vivido sabe a qué me refiero. Quien es Godínez, pues con todo respeto, creo que difícilmente lo van a entender. No, ¿por qué? Porque solo, y mira que no tenemos el negocio grande de la vida, tenemos 600 metros cuadrados. Sí. Y lo que nos tocó, lo que nos tocó, este, ¿cómo se llama? Lo que nos tocó pasar. No, así que, bueno, esa es la información. No sé si tengas algo más que mencionar. Sí, nada más, rápido, este, digo aquí, busqué algo de información de lo de Tesla, que había perdido, después de que anunció lo de, lo de, bueno, no solamente anuncia lo de la planta en México, anunció varias cosas más, pero después de esta como, como convención que tienen, como pequeña convención para decir todo lo que, como todo lo nuevo que viene, pierde 50 millones de dólares, este, de valor en el mercado, Tesla. ¿50 millones? 50. Se me hace poco, ¿no? Porque yo había escuchado que había caído 6% sus acciones. 50 mil millones, perdón. Sí, algo así, ratón, sal de ahí. Sí, 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 perdón, me equivoqué, 50 mil millones. Algo así, ¿no? Porque al final de cuentas era un tema, era un tema de acciones. Sí, y en general, en general más que nada, este, lo que les dio frío a los inversores es que este, que no explicaron bien cómo iban a llegar a sus metas. ¿Cómo iban a llegar a sus metas? ¿Cómo iban a llegar a estos 20 millones de vehículos anuales que es como que así su sueño? sí, sí. ¿Cómo iban a vender un producto más asequible, un producto más, el coche eléctrico del pueblo? O sea, no lo han explicado. También creo que tiene, es el tercer retraso de la Cybertruck. Sí. ¿No? Que si fuera a su, si fuera a su mujer, pues ya estarían preocupados porque ya vendría un chamaco en camino con tanto, con tanto retraso. y aquí realmente no hay este, ¿cómo se llama? Pues como que no hay claridad, ¿no? No hay claridad en ese punto. Sí, no. pues así que prometen, prometen, pero no dicen cómo. Prometer hasta meter. ¿Cómo lo van a hacer? Exactamente, ¿no? Y esto no lo dicen, pero yo me imagino que también les dio miedo, han de haber dicho, si la planta va a estar en México, no sabemos si la van a inaugurar y todavía no funcione. No, mira, lo que es una realidad es que sí, sí le da temor a muchos la parte de este autoritarismo. Sí. O sea, porque así como este anciano dijo, no se hace, de repente dice, sí se hace, y de repente te dice, te paro, ¿eh? Sí, claro. Porque así, así son ese tipo de dictadorcillos de bolsillo. No, yo sé que la chairisa está festejando, que sí, que gracias a él llegó y demás. Señores, hace una semana, estaba diciendo que ahí no se ponía, y que no había permisos. Claro. Fue lo que él dijo. Entonces, esa es una parte que, a lo mejor al tío, él no le da miedo, pero los inversionistas, pues así que tienen, tienen otros datos, ¿no? Y por ejemplo, aquí la persona que dice que, este, dice, o sea, si entienden lo del piso parejo, pero pues hay que exigirlo, o sea, no, piensen bien lo que escriben, señores, o sea, es que ese es el punto, o sea, ¿cómo le sigues? No, y además deja de eso, personas así, precisamente son las que no, entre que no lo merecen, y entre que no lo, por quienes no se hace, o por quienes no sucede. hay que exigirlo, sí, ¿cómo? O sea, dime, dime qué, dime qué hacemos. Sí, claro. ¿Qué hacemos para exigirlo? O sea, son, son comentarios, sumamente estúpidos, a mí me sorprende como la gente, o sea, escupe nada más porque Coppel le dio crédito, y trae un teléfono con saldo, pum, ¿no? Ya se siente intelectual, o sea, comentan por convivir. digo, al final de cuentas, al final de cuentas, desde nuestra trinchera, pues lo estamos comentando, ¿no? Y ojalá, eso cree conciencia, pero esa parte de, pues exígelo, o sea, imagínate, imagínate Ricardo, cerrando la calle, con Jorge, exigimos que nos traten como a Tesla, no mames, güey, o sea, y Gaby gritando, o sea, claro, llevando a mis, a mis perrijos, unas cartulinas, así, gritando porque Lola está persiguiendo a B-Jones, claro, exactamente, ¿no? o sea, bueno, dice, aquí le vas a, dice, ese güey, o sea, le vas a decir que no al hombre más rico del mundo, le está diciendo que no, ¿eh? Le estaba diciendo que no. Sí, de entrada, claro, le decía que no. chequen, no es algo que uno diga, le estaba diciendo que no. Sí, de entrada le dijo Neil. De entrada le dijo, ahí no, en cualquier otro lado, ahí no. Y además digo, o sea, como fueron, fue como el mensaje, ¿no? Es así de entrada, ¿no? Y son mis condiciones. Claro, claro, quién sabe si ahí sí lo asesoraron y le dijeron, mijo, te va a perjudicar más de lo que te va a ayudar, ya dale, dale para adelante, ¿no? Y aparte, los que dicen, De los estudios, primero decía que no había agua, y después, ¿qué dijo? Después de la, de la llamada, fue muy comprensivo con lo que le dijimos, y se comprometió, a ver, güey, o sea, ¿a quién? Sí, me voy a comprometer, ¿no? Mientras dame luz verde. Dime a quiénes se la aplican así. Sí. Por el amor de Dios. No, entiendo, es el güey más rico del mundo, completamente de acuerdo, y es a lo que voy. No debería de haber diferencias. ¿Por qué? Porque estamos otra vez en el tema, ah, tú tienes lana, tú sí, tú no tienes lana, que te cueste más trabajo. Y creo yo que no debería de ir por ahí, ¿no? Al final de cuentas, la ley es suficiente y clara para todos, ¿no? Así que, bueno, eh, traemos por ahí otra, otra, este, ¿cómo se llama? Otra mención. Y bueno, este güey ya, ya me, es que la gente dice, güey, es tu chamba, ¿quieres que haga tu chamba? Sí, vámonos, por eso, acá, termino sacando a mucha gente estúpida, porque sí, sí, llega un punto donde digo, ya, ya, la culpa fue mía por haber discutido con imbéciles, lo reconozco, la culpa fue mía, discúlpenme, ¿no? No he aprendido a no discutir con idiotas, desde su segundo comentario te das cuenta que está bien estúpido, ese no es mi trabajo, y no es mi tarea, simplemente, yo estoy aquí en un podcast mencionándolo, ¿no? y mi chamba no es salir a cerrar una calle para que haya igualdad para todos, porque simplemente no es mi, no es mi chamba. Están como los que te reclaman, ¿no? De fraudeame. Ah, sí, y señores de fraudeame, la nave, muchísimas gracias a todos los, porque me llegan en cantidad de casos, pero llevo un mes y la, la aseguradora no me repara el coche, y luego, sí, o sea, agradezco, agradezco que recomienden, pero no mami. Sí, no, y esa parte que, o sea, que lo hemos mencionado varias veces, que literal nosotros no es, o sea, nosotros no ayudamos, me acaba de llegar un mensaje, de hecho, creo que lo tengo hasta aquí en la, en la bandeja, sí, aquí lo tengo en la notificación, dice, hola, buenas tardes, ¿ustedes ayudan a la gente que les han hecho fraudes? No, como tal no ayudamos. Exactamente. O sea, lo que hacemos es, con tu historia, si tienes ciertos requisitos, hacemos un video, te decimos por dónde sí, por dónde no, pero el primer paso es que tu historia califique. Sí, 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 o sea, y por ejemplo, me llama mucho la atención, tío, esta pregunta que tengo aquí, el de que nosotros literal no ayudamos, o sea, nosotros nada más ponemos tu caso ahí como, para que lo vea quien no tenga que ver, y ya. Sí, lo, lo interesante aquí es, y es algo que también a mí me llama la atención, el sentido común es el menos común de todos, o sea, quien ha visto los casos, sabe el tipo de casos, ¿no? y de repente, es que lo llevé a servicio y me robaron los tapetes. Sí. Ok, y es grave, ¿no? No debería de ser. Sí, no debería de pasar. Pero te imaginas qué pasa si yo saco un video donde, ¿y qué sucedió? ¿no? Y todo el mundo se queda así, no mames, ya pon la segunda parte, en la segunda parte, me robaron los tapetes. Sí. Es así de, ¿y luego? No, es que es todo, o sea, es eso, es el hecho de que también, o sea, nosotros no, o sea, no ejecutamos nada. No resolvemos. Quien hace todo es el afectado, o sea, el afectado es el que va, el que paga, el que hace, el que. El que graba. El que graba. El que los empina. Sí, sí, y además, además nosotros no sacamos nada que el afectado no, no quiera. Claro. No quiera, no otorgue. O no otorgue. Y, si el afectado, no se pone chingón. Además. Pues uno no. Sí, porque nos ha pasado varias veces de, de que hemos tenido gente que al final de los videos, pues ya, a lo mejor ya no hace nada. No, claro, y está bien, es muy su bronca, ¿no? Sí, sí, Pero a lo que voy es mucho de la fuerza del caso, es que se me pongan chingones. Sí. Y, con todo respeto, aquí no es un lugar de asesoría. Sí, no. De cómo ser adulto. O sea, nosotros ni tenemos la obligación, ni nos pagan por eso, ni recibiríamos dinero por eso, simple y sencillamente es un punto de ayuda mediática para el que califica. ¿Qué pasó, Gabriela? Que ni sabemos cómo ser adulto. La regamos un montón. ¿Sabemos? Sí, claro. Habla por ti, Gabriela, por favor. también te incluyo. Estamos aprendiendo. Habla por ti, Gabriela. Estamos aprendiendo. Si eres tan amable. Somos, ay, somos, somos una pareja. Vibramos en la misma frecuencia. No, 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 no. A ver, Gabriela, a ver, a ver. ¿Te quieres pasar por acá, Gabriela? No, 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 Tampoco escape, ¿eh? No, 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 pero bueno. ¿A qué es a lo que voy? Señores, usen un poquito, un poquito el coco, ¿no? Si son tan amables. Y creo que ya es, es momento de irnos porque aparte Gabriela tienen que llevar su bendición ahí al doctor. No sé si quieras agregar algo más, Jorge. No, pues nada, nada más este, igual con lo de fraudearme, no ayudamos. O sea, No, no somos los padrinos mágicos. Sí, no, no, no. ¿No? Para, para resolver así de, ah, mi hijo lo que llegó, pum, como cuando te preguntaban, oye, mi coche falla de esto. Y luego, ¿qué tiene? Pues llévalo al, llévalo al mecánico, güey. tal cual. ¿No? O sea, yo sé que la gente quiere resolver hoy en día todo en redes sociales. Sí. Hay cosas que pueden ayudar a que la presión, mueva a los actores, pero de ahí a que uno tenga el poder de resolverlo, ¿no? Si yo tuviera ese poder así como con la mecánica, sí cobraba. Sí, a ver, ¿de cuánto es tu bronca? 300 mil varos, dame 100 mil y te lo resuelvo mañana. Claro. ¿No? Ahí sí le cobraba. ¿No? ¿De cuánto es la falla de tu coche? No, me cotizaron 50 mil, dame 20 mil. Y yo te digo, ¿qué tiene? Para que vayas a la segura. ¿No? El día que tenga ese poder, pues naturalmente voy a poderlo resolver. Y ya nos reclaman. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿algo más, Gabriel? ¿Algo que quieras decir mientras vibras? ¿En tu misma frecuencia? No, muchas gracias. Cuídense a todos. Échenle buenas vibras a Lola, vamos al doctor. Ah, sí, vamos al doctor, ¿no? ¿Algo más que quieras mencionar, Jorge? Ya, vámonos. Vámonos, muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Recuerde que estamos martes, martes y viernes, pero se queda en formato video, se queda en todas las plataformas. Y muchísimas gracias por hacer que este podcast sea el número uno a nivel nacional en temas automotrices. Gabriel Asegura, Jorge Velásquez, Ricardo Guzmán, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias por la exhaust y Refaccionaria Pimsa. Ahí se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!